El público va a jugar aquí en esta liga, defensa, batea fuerte. Bueno, el bastazo elevado que está buscando Sirín se detuvo. Peretí, la conexión con Guilla. Tan lejos que ya no la veo. Jondrón de este hombre aquí, que palo ha conectado ahora Ronnie Paulino. Y se empató el juego. Prácticamente se llevó la esquina por allá, por el paredón. 4 a 4 este juego, Matrillé. Es un derecho que ya está listo. Vamos a ver si entonces lo que ha visto el dirigente Ronnie Paulino...